Quiero que se chinguen esas de Vulcanas Pásala y pásala y pásala y pásala hasta que se acabe toda A ver dice Estamos en familia Salud por los negocios familia Curaron las copas diciendo salud No tenía tu cara Era una gran fiesta en tu casa Era una gran fiesta en tu casa Un grupo norteño jogando unos corridos La plaza del sol de Guadalajara es que mi sorbiante dijo La ronda era salud porque el ego se ha crecido Saben que en Guadalajara muchos kilos han vendido Y que de la mera perla era lo más efectivo ¡A Libia, Guadalajara! ¡A Libia, Guadalajara! Salud por los negocios familia que vendan a Colombia ¡A Libia, Guadalajara! de igual a la cara, como es brava tu gente Tiene propiedades valentes y voles por ser un dolor más lujoso Familia Vergara de igual a la cara, como es brava tu gente Siguen sonando botellas, siguen tomando bucanas, vuelven a decir salud Escuchar sonar la banda, viva toda la familia ¡Arriba Guadalajara, compadre! A ver compadre, le vamos a pedir a la gente por favor que se apaliense Por ahí que se apaciguen A ver compadre Avientatela de cuando me lleven al ser interior Solo les pido un gran favor Vamos a pedirles que se calmen, compadre ¡Que no me avienten! ¡Agua verde!